En este momento estaré ya dando inicio la 5K de los hermanos Venezuela, justamente con el GAD Pucará. Y muchos más auspiciantes, nos encontramos este momento con el padre Patricio Pesantes. Bueno, él también es pionero de aquí del Cantón Pucará y también una persona que también está colaborando con la competencia 5K. Bienvenido para Ecoamantive Internacional, esas palabras de aliento para todas las personas que son nativas de aquí del Cantón Pucará. Un saludo muy cordial para todas las personas que están colaborando en esta mañana muy especial. Decirles que la competencia es un lugar importante para, primero, dejar que el espíritu juvenil siga flotando en nosotros. Decirles a los jóvenes que se pongan las pilas que en breves momentos iniciamos. Bueno, el gusto de nosotros también igual tenerte como párroco, ya posiblemente algún día también vinieras a Pucará sería bueno, ¿no? Y también ese mensaje para las personas que hagan deporte, ¿no? Bueno, dice, cuerpo sano, mente sana. Yo creo que lo más importante es ver que el deporte es lo importante para nosotros, porque eso elimina tanto toxinas, pero también malos pensamientos muchas veces. Qué bueno, las palabras de ti viniendo, pues le digo de ti porque tú eres también para mí mi primo. Un gusto tenerte aquí justamente en la competencia 5K y también parte de que también pertenece porque también eres familia. Y también nos encontramos con Jacinto Romero, un gran locutor, animador de diferentes programas justamente aquí en el Cantón y fuera del Cantón. Bienvenido para Ecomand TV Internacional. Muchas gracias, un saludo grande para todo el Ecuador, para los amigos allá, pues que nos ven en los Estados Unidos. Ecomand TV cubriendo pues lo que es la información de estos 5K organizado pues por los hermanos Berresueta. Cuando hablamos acá, como habíamos mencionado con el padre Patricio Pesantes, padre, anteriormente se hacían estas competencias, pero no se llegaba a felices términos porque se hacía de vez en cuando, no lo hacíamos. ¿Cómo lo ve ahora ya los hermanos Berresueta? Lo van haciendo ya, el primer año se lo hizo claro, obviamente de a poco, pero ahora ya la segunda parte se va y la tercera será mucho mejor. Para mí lo importante es ir mejorando. Se inicia, se da la pista, se da como decir el inicio de las cosas, pero poco a poco se va mejorando. Yo creo que cada año son ver que jóvenes se interesan, ver jóvenes que dicen yo quiero participar. No es solamente por ganar, sino decir que un pueblo está caminando, está pendiente de las cosas, pero alguien tiene que dar como esa opción. A ver, decimos los jóvenes no hacen nada, los jóvenes están ahí, pero quedamos a ellos. Yo creo que es una buena forma de llegar hacia ellos. Sí me gustaría también que le mandaras ese saludo para Rolindio, el mentalizador de la competencia. Él va a querer escuchar las palabras tuyas. Bueno, es para mí un gustísimo grande. Creo que de pequeño es algo, me acuerdo, pero no tanto. Pero mandarle para él los mejores saludos, los mejores deseos y para mí la bendición de Dios para que el Señor de la Vida le siga dando salud, trabajo y gracias también por la invitación y por ser parte de este evento muy importante para Pucará. Muchísimas gracias. En este momento estuvimos con el Padre Patricio y continuamos haciendo más entrevistas. Este momento nos encontramos con el alcalde Rogelio Reyes Delgado. Él es también un gran atleta, pues este momento dice que va a correr, va a ser el ganador. Bueno, estamos esperando que él sea el triunfador y dé la bienvenida también, igual para los demás corredores. Bienvenido para Ecomantib internacional. Las palabras de Rogelio Reyes Delgado. Bueno, yo creo que este tipo de competencia nos une, nos llama a poder participar todos los quienes estamos en las posibilidades de esta actividad como es el atletismo. De hecho hay una gran expectativa mucho de los jóvenes, señoritas, niñas y niños que quieren participar de esta importante competencia. Aspiramos de que no exista ningún inconveniente en todo el proceso de la carrera, más bien la parte logística está todo preparado y esperamos la participación, el apoyo sobre todo de la ciudadanía para que salga de la mejor manera. Yo creo y estoy convencido de que para los futuros años va a ser mucho mejor porque cada año va creciendo las expectativas, muchos de los ciudadanos se apuestan a correr y esperamos que los auspiciantes puedan en los siguientes años también seguir apoyando y respaldando y efectivamente de seguro el próximo año hoy serán unos 200 o 300, el próximo año serán unos 400 participantes. El agradecimiento profundo a quienes apoyan, respaldan, auspiciantes, organizadores, a todas y todas, claro, el saludo muy cordial a los amigos hermanos Beresuetas, al gobierno autónomo descentralizado municipal, a los auspiciantes como estaría a los cisnes que también está respaldando y a todos quienes están apoyando esta gran iniciativa pues y decirles suerte a todos quienes participan el día de hoy. Y también estamos viendo corredores que han sido también ganadores aquí, uno de ellos es el segundo Beresuetas y hay otros más, no sé, tú también quisiera que des a conocer también, sé que has competido algunas veces y también un gran deportista que has ganado algunas carreras. Bueno, yo tuve la posibilidad de correr en algunas oportunidades aquí cuando estuve en el colegio, las intercolegiales Régimen Costa, de hecho obtuve unas 40 medallas aproximadamente durante la vida estudiantil, mi última carrera fue aquí en Pucará, participaron 12 colegios Régimen Costa y tuve la posibilidad de llevar la de oro en la competencia de los 10 kilómetros. En todo caso, me siento todavía en condiciones de correrlo, espero hoy llegar al menos a la meta, claro el objetivo es llegar en primer lugar, pero que yo logre llegar a la meta y ya me siento triunfador. Mira Rogelio, ¿crees tú que a futuro, por ejemplo el año que viene o los otros años, sería tan importante a las ex campeones citarles y hacerles esa competencia también para que ellos participaran? Yo para ex figuras, para ex gloria sería importante darle motivación, recordar aquellos tiempos cuando dimos todo y esto me recuerda también alguna vez usted, no tuve la posibilidad de correr con usted, pero sin embargo recuerdo verlo alguna vez que estuvo corriendo aquí y obtuvo su primer lugar. Entonces, estrellas como usted, mi persona y muchas personas más, sí sería importante poder participar aquí. Así es que suerte para todos y esperamos en los próximos años poder seguir compitiendo. Muchas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de Rogelio Delgado, muchísimas gracias. En este momento vamos a estar ya prácticamente en la largada, en donde va a estar narrando Jacinto Romero, un gran locutor, un gran animador, como digo, desde aquí del Cantón Pucará. Un gusto de tenerte como compañero justamente de fórmula, en breves momentos estaremos ya narrando lo que viene a continuación de la 5K de los hermanos Beresuetas. Muy bien, sí, importante sería a nuestros amigos que nos están viendo a través de la televisión, por supuesto la magia para poder llegar a cada uno de ustedes, a cada una de las amigas y los amigos que están junto a nosotros. Solamente queremos indicarles, estamos en el Cantón Pucará, provincia de la Azuay, en Ecuador, transmitiendo pues todo este evento, este deporte, por supuesto muy especial, los 5K. Como había mencionado el padre, que en lo posible se podía hacer los 10K, los 20K, obviamente de acuerdo como hagan los señores organizadores, así mismo como nos dijo también el alcalde, nos mencionó que cada año las viejas glorias también se están queriendo unir a este deporte a ver si en lo posible el otro año se les une a ellos y decirles que están presentes, ellos también, obviamente hacer la competencia de las viejas glorias. Sería importante organizar este evento y hacer las respectivas invitaciones. Claro, uno también ha corrido hace tiempos y ha obtenido medallas participando por la Liga Cantonal, Intercantonales, que uno se ha participado, también se ha obtenido alguna que otra medalla, pero intercantonales. Por ello queremos invitarles a nuestros amigos, a nuestras amigas, las viejas glorias posiblemente para el otro año que se lo va a realizar. Claro, tenemos también los auspiciantes que están presentes en este día, como hostal, hostaría El Cisnes, hostaría El Pálamo también que está auspiciando acá en el Cantón Pucará. Ellos están ubicados en la calle 25 de Julio, a pocos pasos del Parque Central de Pucará. Seguimos entonces en esta cobertura importante que lo estamos realizando. Nos encontramos con, como decíamos en antes, con una vieja gloria del Cantón Pucará, obviamente, pero competido en diferentes lugares con el señor Tito Delgado. Tito, ¿qué te parece? Ya la segunda edición de estas competencias que se está realizando, la segunda edición de los 5K. ¿Qué te parece este año? ¿Hay más? ¿Lo ves que hay más participación? ¿Hay menos participación? Bueno, buenos días Jacinto, buenos días colegas aquí de las cámaras y a todo, pues el Cantón Pucará, un excelente día. Bueno, es muy importante, es grandioso por el aniversario de cantonización de Pucará, pues realizar la segunda carrera en honor a su emancipación política del Cantón ya mencionado, como es nuestra hermosísima tierra, Pucará. Bueno, es muy importante el deporte de salud, el deporte de esa amistad, el deporte une pueblos, une familias y por ende, pues todos invitados, niños, jóvenes en sus diferentes categorías, pues, y solamente lo vamos a realizar 5 kilómetros. Así es que, compañeros, si alguno de ustedes todavía no se ha inscrito, pues de antemano háganle la respectiva inscripción y estaremos participando ya en unos minutos. Excelente también felicitar a los organizadores, a las autoridades de Pucará, a las personas voluntarias que de una u otra manera accedieron a colaborarnos en esta situación, en esta, por sus fiestas de cantonización, fiestas de emancipación de Pucará. Un mensaje final sería, bueno, los que todavía no se han inscrito, pues, a futuro quedan cordialmente invitados a participar, quedan invitados ellos también a ayudarnos a organizar, quedan invitados a ser partícipe de las fiestas de nuestro Cantón Pucará. Las fiestas no solamente las podemos disfrutar con bailes, con desfiles, pues las fiestas también se lo disfruta deportivamente. Así es que a los niños y a los jóvenes cordialmente invitados a seguir participando y a seguir incentivando el deporte, ya que ello nos llevará por el buen camino. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente, gracias por la entrevista y así mismo saludando a toda la ciudadanía de Pucará en sus fiestas. Aquí está la policía presta para colaborar en cualquier situación que ocurra en este evento. Y todos estamos preparados, policía, bomberos, inclusive a la ambulancia del 911 está cerca para cualquier eventualidad. El mensaje en estas fiestas, obviamente, de cantonización para que no haya mucho alcohol, el control, ¿cómo está? Yo se recomiendo a la ciudadanía en general que el consumo excesivo de alcohol que se está haciendo todas las noches en los operativos son para disminuir la tasa de accidentes y las peleas que suceden aquí. Igualmente, la policía con todo el contingente policial y logístico está preparada para cualquier eventualidad. Muy amable, gracias. Vamos a seguir. Ustedes van a acompañar en lo que es el recorrido de los 5K. Señoras y señores, nos encontramos con Equaman TV. Estamos transmitiendo este importante evento para las amigas, para los amigos que nos están viendo a través de la televisión, la magia, por supuesto, de ver allá internacionalmente en Nueva York. Un saludo muy cordial que estamos llevándoles para todos y cada uno de ustedes.